Hay cero, pero no es lobo, tengo mucho que hacer, tengo 20 besos de cerveza, y así haces algo, y no, la cerveza no es un buen pasatiempo. Aquí en este lugar, yo procuro la justicia, dicen que lo buscan en la ferrera local, de Santana Shineroy, no le gustan las croquetas, su pasatiempo es para seguir bicicleta. Y ahora sí me es increíble que no pueda bajar bicicleta, y ahora sí tengo que caminar, odio los reportes públicos, odio la vida, los políticos, y odio los días en los que me tengo que despertar. Y ahora sí me es increíble que no pueda bajar bicicleta, y esa canción, cuyo mando pleno y llamo a todos los hombres productivos, que es la clave de este país, hay que trabajar en el 28 horas de la semana, con prestaciones superiores a la de la ley. Aquí en este lugar, yo procuro la justicia, yo no buscaba en la ferrera local, de Santana Shineroy, no le gustan las croquetas, su pasatiempo es para seguir bicicleta.